En la región de la montaña iniciaron los festejos de seis viernes de cuaresma previos a la Semana Santa. Debido a estas tradiciones que aún se conservan, muchos municipios se encuentran de fiesta cada fin de semana, entre los que destacan Alcozauca, Malinaltepec y Xalpatláhuac, que año con año cobijan los feligreses provenientes de diferentes puntos de la región de los estados colindantes. Se estima que más de 100 mil personas visitan los santuarios de cada municipio para realizar la festividad de año con año. Se nombra una nueva mayordomía, la cual es encargada de organizar y coordinar las actividades religiosas, entre música de viento de la región, juegos pirotécnicos, danza, tapetes, acerrín y flores. Se realizan los festejos de los viernes de cuaresma en las poblaciones de la montaña. Cabe señalar que para finalizar las festividades se realiza una procesión por las principales calles del pueblo, tradición que aún permanece hasta la actualidad. Virgilio Gil, RTG Noticias.